Durante las últimas semanas en Chile se han visto incrementados los casos de problemas respiratorios y es ahí donde la influenza ha tomado lamentablemente un rol importante y preponderante. Pero también hemos conocido de casos de parainfluenza. ¿De qué se trata esta enfermedad? Mire, se lo preguntamos al doctor Ugarte y esto nos respondió. Los virus de parainfluenza son un grupo de al menos cuatro tipos de virus paramixovirus. Son virus pequeñitos de nanómetros de tamaño y que pueden ocasionar una enfermedad respiratoria alta, es decir, comprometiendo nariz, garganta como un resfrío fuerte o baja, en algunos casos pudiendo causar inflamación de los bronquios con obstrucción o neumonitis. Una de las preocupaciones que pueden tener los casos más severos, que es personas que tengan déficit inmunitario, adultos mayor, con frecuencia, es desarrollar un cuadro de obstrucción bronquial que conocemos como bronquiolitis. La gran mayoría de los casos evolucionan favorablemente con un cuadro de algunos días, de un cuadro respiratorio alto o bajo que evoluciona con recuperación completa. Sin embargo, no tenemos un tratamiento específico para estos virus y damos tratamiento sintomático, analgésico para disminuir el dolor o para bajar la fiebre, hidratación a un tanto. Habitualmente este virus aumenta en el periodo de otoño-invierno y vemos en los registros de los centros centinelas de virus respiratorio en nuestro país como los virus parainfluenza están aumentando en nuestro país. ¿Pero qué significa o por qué se llama parainfluenza, doctor? Los virus parainfluenza son de un grupo que son los paramexovirus y de ahí su nombre parainfluenza. Son bastante contagiosos y estamos conociendo su real alcance en los últimos años porque sospechamos que hay muchos más casos que los que alcanzamos a detectar e identificar porque en muchos casos el cuadro podría ser leve y la gente no acude a un examen médico y por lo tanto escapan de nuestros informes estadísticos. Y para terminar, obviamente, recomendaciones del doctor Ugarte para evitar contactos. En estos momentos es importante tener cuidado, siempre recordar lavarnos bien las manos. Tendemos a asociar los virus respiratorios con uso de mascarilla, pero eso es solo una parte del riesgo. Desde luego, usar mascarilla en los hospitales porque hay gran cantidad de personas contagiadas o enfermas. Pero también en el transporte público o en lugares con mucha aglomeración de gente. Eso lo entendemos. Nos cuesta más entender la importancia de lavarnos las manos, alimentarnos sanamente, abrigarnos bien de manera de no correr riesgo y no contagiar a nuestras familias. Además, recuerden que para muchos virus, no para todos, pero para algunos de ellos, influenza y coronavirus, afortunadamente tenemos vacunas. Y para los niños pequeños, recién nacidos o lactantes de ciertos grupos, tenemos la posibilidad de inmunización pasiva con un anticuerpo monoclonal en que Chile es el primer país de Sudamérica que cuenta con él. La vitamina C puede ayudar a nuestras defensas y además a disminuir la respuesta inflamatoria. Si uno tiene un déficit de vitamina C, puede ser de utilidad. Si toma de más, la verdad es que lo va a perder en la orina y no va a jugar ningún rol. También la vitamina D resulta clave para nuestro sistema inmunitario. Gracias. Gracias.